Parte oficial del hospital, atención, parte oficial, la mamá y la beba se encuentran internadas. El estado de la beba es muy crítico. Es crítico, es muy crítico. Igualmente dentro de ese crítico hay que hablar y decir que es estable y que está obviamente con respirador. Ojo, el estado es crítico, pero estable, porque puede ser crítico con altibajos y ahí estaríamos hablando de una muerte inminente. Tienen que haber sido heridas superficiales también, ¿no? Heridas superficiales. Claro, debe tener... Estamos hablando de recién nacida, nueve puñaladas no puede ser nunca. Las heridas son tórax y cuello. Bueno, no, pero pará, pará, también chicos, entiéndanle, la madre viene de parir la debilidad que tiene. Una chica que si el bebé pesaba 2 kilos, la piba debe pesar 30. Por eso digo, acá yo me intuyo... Y hay que ver la zona también donde estaba. Intuyo un contexto donde vivía. No hay contexto que justifique. Nada lo justifica. No, no, no. No, no, no. No intentamos justificar cualquier cosa. Ya, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Emoción violenta no es justificar absolutamente nada. Es un contexto para poner en un lugar lo que le está pasando en ese momento y tratar de sacar una hipótesis. No es una justificación propiamente. Igual eso no es emoción violenta. A ver, chicos. Pero dale con el caso Tejerina. Si es el visual. Dale con el caso Tejerina. Pero pará, es similar. Es similar, pero escúchame, yo lo que digo es. No es el mismo. De a uno, por favor, yo lo que digo es esto. Sí, grita. ¿Cuántas madres apuñalan a sus hijos al nacer? No, no. La verdad que pocas. Sí. No es el porcentaje, debe ser 0,00001. Pero no es algo esperable, Diego. Pero por eso digo, ¿cuántos casos como esto hay? Aparte el salvajismo, porque estamos hablando de entre 9 y 10 lesiones cortopulsantes en pecho y cuello que tenía la bebé que ahora está luchando por su vida en este momento. Es tremendo. Y respecto a si la madre del adolescente estaba al tanto o no de que su hija estaba transcurriendo, digamos, un embarazo, la madre de 43 años fue quien acompaña al adolescente y a la bebé herida, y también una consigna policial hacia la maternidad Martín, donde finalmente quedan internadas tanto, bueno, la bebé en principio. La verdad que es convocionante la noticia hasta primicia del Rosario. Insisto, el caso de Tejerina seguramente cuando trascienda la identidad... 14 años de prisión, Tejerina. Está bien, está bien, está bien. Era fruto de una violación, eso me acuerdo perfecto. Sí. Este caso, si a mí me preguntás, estoy cerca de lo que dice Frasca, ¿eh? Porque semejante odio por una depresión posparto... No creo que... No, es demasiado. Bueno, pueden ser varios factores también, Diego, ¿no? Sí, no, no, no. En un país que el aborto es legal, que puede ir al médico, que puede consultar, o ustedes quieren justificar porque hace años pasó un caso igual. Pero esto no es racional. Para cómo le dieron 14 años nada más. 14 años nada más. Esto no es algo racional, esto no es algo racional, no es voy a pensar si el aborto es legal o no, esto tiene que ver con otra cosa totalmente diferente. No, queremos justificar todo en la Argentina, siempre justificando el porqué. Yo no voy a justificar a una madre que apuñale con la tijera a su bebé. La verdad, si es fruto de una violación, lo que yo me imagino en cierta contención, tener el parto y entregar al niño o a la niña, asesinarla o intentar asesinarla de nueve puñaladas, me parece hasta casi inexplicable. Es muy difícil ponerme en la cabeza, primero porque no soy mujer, segundo porque no entiendo el desapego, la falta de empatía. Probablemente, insisto, creo que lo que dice Frasca puede ser, Julián, no trascendió nada. O sea, el tema es que no tenemos mucha información sobre el contexto de este embarazo, ¿no? Claro. No, 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 hasta ahora no. Hay un remitismo total, obviamente, que también a raíz de la causa judicial, y esto es lo que ustedes decían, ¿no? Determinar a chicas de 17 años, el contexto. Bueno, son muchas las situaciones que, primero, obviamente, estabilizar a estas chicas de 17 años, que están fuera de peligro, que están en el centro de salud, pero, obviamente, también serán sometidas a diversas cuestiones, principalmente la cuestión psicológica, y, además, una causa judicial que ya se inició. Sí, vamos a esperar, vamos a esperar por el correr de las horas. Ahora, ¿la causa cuál es la carátula? Tentativa de homicidio, me imagino. No, no, todavía no hay carátula. Todavía no hay ningún tipo de carátula. Lo primero es estabilizar a estas dos personas, sea la vea o en región nacida, como a la madre de 17 años. Todavía no hay ningún tipo de carátula. Es muy rápido, ¿no? Empezar a sacar conclusiones, empezar a pedir años y calcular otras cuestiones extra, principalmente al tema de la vida. Pero todavía no hay, de hecho, todavía no, la justicia no ha brindado declaraciones. Por ejemplo, solamente hablaron la directora de la maternidad, como la directora de Neonatología de la Maternidad Martínez. Bueno, es tremendo, es tremendo. Julián, gracias. Es tan anormal que la justicia no puede dictaminar nada. Es que es muy difícil, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, Juli. Gracias. Conmociones, ¿eh? Conmociones, Rosario. Madre, aquí.